Música Veíamos en esta primera parte la entrevista con Liliana Falú donde nos contaba las actividades por el centenario de la Caja Popular de Ahorros Ahora no te pierdas esta parte que es la primera de la nota con un vendedor de telequino con Leoncio Ochoa que nos cuenta los pormenores de esta actividad Vamos a conocer un poco de su vida Música Y Caja TV aquí se acercó a la Laprida y San Martín para entrevistar a un gran amigo, digamos, a un amigo de la casa, de la Caja Popular de Ahorros el señor Ochoa, ¿cómo anda Leoncio? ¿todo bien? Bien, todo bien, buenos días, ¿cómo está? Bien, bien, cuénteme, ¿hace cuánto que está vendiendo usted telequino? Mire, yo vendo hace poco, hace como de principio de año así más o menos ¿De principio de año? Sí, bueno, se está vendiendo algo bien ¿Por qué eligió el telequino, digamos? ¿Por qué lo eligió y incorporó a toda su venta, digamos? Bueno, el asunto es que vendo porque, como vendo el diario, a la vez también la gente me pide también el telequino Ah, claro Sí, entonces ya con eso la gente ya se pone un poquito más contento porque ya juega al azar Claro, lo conoce además el juego, digamos, lo conoce que es un juego Mucho tiempo ya Claro Y bueno, siempre la gente me está pidiendo Me piden el telequino, me piden así porque le gusta el juego Le gusta el juego ¿Tienen algún tipo de cabal a la gente? ¿Le piden, por ejemplo, algún cartoncito en especial? Sí, algunos vienen por el... ¿Cómo se llama? Porque sueñan la suegra, los números de la suegra Otro porque... o la esposa ¿Por el número de la suegra? ¿Pero qué tiene que ver? ¿Se ha muerto la suegra? Que le sueñan, bueno, que se ha muerto, que habla, o que... ¿Cómo se llama? Porque mamito que no tiene buena relación Claro, así viene la mano Entonces le pide, por ejemplo, si la sueñó muerta la suegra, le pide el número Claro ¿Cuál es el número de la suegra? 47, ah, no, este, el muerto que habla, 47 Ah, el muerto que habla Sí, así, y bueno, cada uno tiene sus cositas así ¿Y qué otro número, por ejemplo, es bien repetitivo? Y... ¿Cómo se llama? El 22, borracho, todas esas cositas El borracho, claro, bueno, acá... Sí, ven Acá Uno viene así con su aloco Que, por ejemplo, dentro de los números esté ese número Claro, dentro del cartoncito esté el número del 22, el 25 Lo que ellos sueñan, lo que ellos más o menos ven que va a salir Claro, es pequeñas cábalas que la gente la va aplicando Claro, sí, claro, claro, me dicen Que tenga tal número, me dicen ¿Y le ha pasado alguna vez que alguno ganó y vino para acá, digamos? No, no más que el cartoncito Es el poquito que usted vende Claro, 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 no, eso es lo lógico, ¿no? ¿Pero le prometen, por ejemplo, le prometen el diezmo, por ejemplo, de la ganancia, o no? Sí, sí, hay algunos que me dicen Bueno, mirá, me dicen Si ganamos, ya sabés, me dicen Que vamos a cambiar la moto por un auto, me dicen Bien ahí, esa motito, digamos Sí, me dicen, sí, me dicen Bueno, me prometen el morro y el... Claro, me prometen cosas, ¿viste? Te prometen... Hay que ver si cumplen, digamos Hay que ver si cumplen Pero bueno, es importante por ahí Que la gente participe Y que la gente esté así como entusiasmada, ¿o no? Claro, claro, es importante Y más que todo cuando está el pozo así Pozos lindos, ven, así Más se vende Siempre hay mucha repartija de premio, ¿no? Claro, claro, se entusiasma mucho la gente por eso Claro, claro